John Andrew, guía turístico, que nos hable de las bondades que hay acá en lo que es esta zona de Trujillo. Bueno, muy buenas tardes, un placer saludarles al pueblo en general, lo que es nacional y internacional. Mi nombre es John Andrew, soy uno de los guías aquí de Trujillo. Como podemos decir, contamos con diferentes variedades de lugares donde el turista puede venir a visitar lo que es dentro de la zona de Trujillo, lo que es la zona de la bahía y también lo que es fuera de la bahía. Para empezar, lo que es dentro de la zona, tenemos lo que es la playa, tenemos cuestiones de lanchas, caladas en lanchas por personas, contamos con lo que es el servicio de la banana y ya si ellos quieren visitar lo que queda afuera de la playa, ya lo tenemos que ofrecerles, lo que es la laguna Guaymoreto, donde podemos conocer diferentes especies de aves, especies de diferentes criaderos que tiene la laguna, ofrecernos diferentes especies de mangle. Aparte lo que tenemos, contamos con dos bancos de las estrellas, uno que nos queda del antito Castilla y otro que nos queda entre medio de la portuaria y lo que es la base naval. Contamos conjuntamente con dos naufragios también, donde podemos hacer lo que es diferentes especies de snorkeling y tenemos uno donde podemos hacer lo del scuba, con chimbo. Y también contamos con lo que es el arrecife y Punta Castilla, lo que es dentro de la zona de Trujillo. Ya contando con fuera, contamos con tours a lo que es a la isla de Guanaja, a la isla de Roatán y Cayos Cochinos. John, ¿cuánto cuestan los tours? Los tours están en precios negociables, me refiero a precios negociables porque somos tratables. El cliente viene, nuestro lema es que se venga alegre a Trujillo y que se regrese feliz. Y con ese servicio complacemos a todos. Los precios no les puede dar un precio estable porque tratamos de variarlos conforme a cuántas personas son. Aquí está lo que es el servicio de Ernest Tour. Aquí contamos con lo que es el servicio de Ernest Tour. Si ustedes llegan a lo que es el restaurante El Delfín, estamos activos de lunes a domingo. Contamos con tres lanchas, dos bananas. Hacemos lo mismo que les expliqué ahorita en los recorridos, lo que es dentro de la zona de la bahía y fuera de Trujillo. Una experiencia inolvidable que se pueden llevar los turistas al venir acá a Trujillo y hacer estos recorridos. Mire, es algo que tendrían que venir. No tengo palabra ahorita en este preciso momento para explicarle al turista lo que él puede venir a disfrutar, lo que tenemos aquí, las estrellas marinas. Para que el que no conozca nos llegue a la cintura, en la rodilla, en agua. Un niño de tres años puede caminar tranquilo por la zona. No se tocan las estrellas. Tenemos para que ellos puedan caminar en el área, visitan, miran las estrellas. Ellas sin mirar ni usar ninguna máscara de nada. Bien bonita la experiencia. Hablando de experiencia, John, hace poco nos llevamos una cuando íbamos para la puntilla de Castilla. ¿Pudimos contemplar el shock de los delfines? Ah, disculpe, también otra cosa. Casualmente ahorita también hice un viaje y también los delfines los teníamos como 5 o 10 metros de los que estábamos de la lancha. Es una cosa tan hermosa porque contamos con, a lo que le he logrado contar, como unos 30 o 40 de ellos en un grupo. Y bien bonito. John, ¿cuántos años de experiencia de navegar lo que es el mar? Bueno, de navegar, con todo respeto, ya cuento con casi 20 años en esta experiencia. Desde que tenía los 8 años empecé a lo que es el snorkeling, a los 11 años empecé con lo que es el buceo. Cuento con 4 diferentes cursos en lo que es el buceo de chimbo, contamos con eso. Y la experiencia es invariable porque todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Los lugares que conoces? Ah, no creo que la entrevista se quería muy corto porque son variedades de lugares. Lo que conozco es, bueno, para empezar así, desde lo que es, desde Tela hasta frontera de Nicaragua con Honduras. Y ya lo que es las islas, las bahías y todas las entradas y los diferentes puntos que tenemos para andar en lancha. ¿Tú eres guanajeño? Soy 100% guanajeño. ¿Tú has quedado radicado aquí en Trujillo? Tengo 14 años de vivir aquí. Por el mismo motivo, lo que es el turismo, me llamó la atracción. Miramos la fortaleza que tenemos, sepándolo usar sanamente. Entonces aprovechamos lo más que podemos aprovechar y a la merced de Dios. Y siempre dándole gracias a él también.